Hola chicos, bienvenidos a esta lección número 2 del módulo 5. Vamos a continuar con el tema de hacer duplicados, pero ahora vamos a realizarlo de una era diferente. Por ejemplo, yo tengo acá un cuadro. Tengo un cuadro, yo no sé qué medida tendrá el cuadro. Casi siempre vamos a hacer cuadros o elementos que no vamos a interesarnos por su medida realmente. O sea, vamos a manejarlo visualmente. Con ALT tú sabes que duplicas. Duplicas aquí con ALT y entre cuadro y cuadro hay un espacio. Tú no sabes qué espacio hay, pero hay un espacio. CTRL-D, CTRL-D. Yo hago duplicados, entonces me doy cuenta que cada duplicado mantiene el mismo espacio. Marco esto de los achicos por aquí. Le digo ALT y duplico por aquí y tengo este espacio. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Y cada duplicado mantiene el mismo espacio. Si visualmente a mí me interesa eso y no me importa mucho la separación, entonces está súper bien. CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voy a regresar, CTRL-Z. Pero qué pasaría si yo necesito que haya un espacio determinado, una cantidad determinada entre cuadro y cuadro. Entonces, en ese caso, esta función ya no me sirve mucho. Yo tengo que, porque si yo arrastro, o que yo arrastro, yo tengo que estar midiendo a ver cuánto mide. Dice DX, EGI. Entonces, yo no me oriento exactamente cuál es la medida. Así que para evitar eso vas a hacer lo siguiente. Si tú quieres duplicar con una cantidad de espacio determinada, tienes que saber primero cuánto mide este cuadro. Así que yo marco este cuadro y al marcarlo, al marcarlo, quiero que te fijes que acá arriba dice transformar. Dice transformar. Y aquí me dice la medida del ancho y el alto del documento. Cuánto mide en ancho y cuánto mide en alto. Eso es lo que me dice. Yo necesito saber la medida de este elemento. Pero ahorita, ok, voy a ponerle aquí, por ejemplo, 5 de ancho. Y aquí en altura tenemos que ponerle 5 de alto. Un clic por aquí. 5 de ancho por 5 de alto. Así que ahora ya se transformó a esa medida. Ya tiene una medida. Que es lo mismo que desde un inicio. Yo marco esto. Es lo mismo que desde un inicio tú marques. Clic con tu herramienta rectángulo y le pongas 5 de ancho por 5 de alto. Es exactamente lo mismo. Ahora tú sabes la medida de este cuadro. Entonces, ¿cómo lo duplico con espacios determinados? De esta manera. Marco mi elemento. Marco este elemento y le digo Enter. Y me sale este cuadro de diálogo. Voy a decirle cancelar. Que es lo mismo que yo me vaya a mi nuevo objeto y le diga acá mover. Me voy aquí arribita y le digo mover. Ok. Sale ahí la opción de mover. Transformar. Mover. Y me sale exactamente el mismo cuadro. Como tú quieras. Lo marcas y le dices Enter. Y sale el cuadro. Entonces, aquí en la posición, lo que único que me interesa a mí es esto. Esto de acá abajo no me interesa. Se va a colocar automáticamente. Pero visualizar es para que veas el movimiento y copiar para ser duplicados. Y ok básicamente para que se mueva. Porque dice mover. Así que yo voy a decirle, quiero moverlo a la derecha. Entonces, a la derecha es horizontal. A la izquierda es horizontal. Quiero moverlo hacia arriba o hacia abajo es vertical. Quiero moverlo hacia la derecha. Entonces, si yo le pongo 5, entonces se va a mover 5 centímetros. O sea, se va a mover sobre esto. Va a estar pegadito a este. Mirá, para visualizar. ¿Ves? Se mueve ahí. No, yo no quiero que se mueva ahí. Quiero que haya un centímetro de separación entre cuadro y cuadro. Entonces, la medida del cuadro es 5 más 1, 6. Y cuando yo le diga previsualizar, se va a mover ahí. ¿Ves? Ahí hay un centímetro. En vertical no le pongo nada porque yo no quiero moverlo nada ni arriba ni abajo. Al ponerle 6 y le hago un clic por acá, esto se acomoda automáticamente. No le digas OK porque solo se movería. Quiero hacer duplicados. Copiar. Y luego le dices CTRL-D, CTRL-D. Entonces, cada copia tiene exactamente la misma distancia. ¿Cuánto? Un centímetro. Marcas estos elementos. Enter. Quiere moverlos hacia abajo. Entonces, horizontal no nos interesa. Le ponemos 0. En vertical, ¿cuánto quiere moverlo hacia abajo? ¿Qué distancia? Medio centímetro. ¿Cuánto mide el cuadro? 5. Entonces, le pongo 5 más medio centímetro sería 5.5. Aritmética purita. ¿OK? 5.5. Le hago un clic aquí, se acomoda automáticamente. Y le digo copiar porque quiero hacer duplicado. Si le digo OK, solo se movería. No quiero duplicar. Copiar. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Y entre cuadro y cuadro hay un medio centímetro de separación vertical y un centímetro de separación horizontal. Entonces, de esa manera puedo hacer duplicados, pero con valores determinados de distancia. Nos vemos en la siguiente clase.